Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y estamos por acá para traerte la información más reciente, así que no te pierdas de ningún detalle. Amigos, y ya estoy por acá nuevamente con cada uno de ustedes y muchas gracias a todos los que dejan su comentario, los aprecio a todos y aquellos que me dicen yo comparto los videos. Muchas gracias amiga y amigo que está siempre allí presente y pendiente dejando tu saludo y tu comentario diciendo presente en cada uno de ellos. Y de inmediato voy a saludar a los tres primeros comentarios del video anterior y ellos fueron Javier Chams, Diego González y Wanda Colón. Un saludo para todos ellos y sus familias. Bueno amigos, y la información más reciente es que Nancy Pelosi y Steven Manuchin se han reunido nuevamente por medio de una llamada telefónica para tratar los temas acerca del segundo paquete de estímulo. Como ya lo han venido mencionando en varios días, nuevamente se han reunido, pero esta vez tampoco han quedado de acuerdo. Y aquí estamos para llevarte la información. Recuerden que todos estamos esperando que sean buenas noticias, pero vamos informando el paso a paso de lo que ellos van comentando. El día de hoy tampoco han llegado a un acuerdo y el secretario del Tesoro dice que ellos han conversado en muchos temas, pero todavía hay otros que están en desacuerdo. También Steven Manuchin el fin de semana estaba instando al Congreso para que votara por un nuevo plan para el préstamo de programa de protección de cheques de pago de 130 billones de dólares en fondos no utilizados. Y dijo también que el enfoque de todo o nada en la legislación no tiene sentido. Incluso cuando pidió ayuda inmediata y dirigida, Manuchin admitió que hacer algo antes de las elecciones y ejecutarlo sería difícil. Como ven ustedes amigos, él cree que es muy difícil aprobar algo antes de las elecciones y por medio de estas palabras nuevamente la bolsa de valores ha caído a raíz de esta conversación porque no ven una esperanza de aprobación del paquete de estímulo antes de las elecciones. Y yo no sé qué es lo que tanto conversan amigos y coincido con cada uno de ustedes que dicen que ninguno está pendiente del pueblo, sino que cada partido está pendiente de sus intereses. Aún cuando se acercan las elecciones, esto como que no les importa mucho estar bien con los votantes porque no se han abocado a la situación del pueblo, a la necesidad. Hay muchas personas que me escriben que no tienen comida, están a punto de ser desalojadas. Y también estuve leyendo que centros comerciales se avecinan a muchos despidos a la vez que van a entregar muchos de los locales que no pueden ser pagados. Y se viene una crisis en el ámbito empresarial y monetario para estos centros comerciales. Todas las áreas, como ya las hemos mencionado, se han ido agotando los fondos, las empresas no tienen fondo, las aerolíneas están también desesperadas porque no quieren despedir esa gran cantidad de personas que hasta ahora han comenzado a despedir. Y se espera que en los próximos días puedan ser despedidas más personas y enviadas a sus hogares sin trabajo alguno. Así que, amigos, yo no sé por qué duran tanto en aprobar este paquete de estímulo. ¿Quién está pendiente de una elección de la jueza? Si no nada más ellos que están pendientes de elegir una jueza antes de la elección. También ustedes me comentan Nancy Pelosi es la malvada. Otros la defienden y dicen es que ella quiere dar más dinero. Ya todos sabemos que ella ha propuesto 2.2 trillones de dólares y no se baja de allí. Los republicanos han propuesto 1.8 trillones de dólares y, sin embargo, el mismo partido de ellos no quiere apoyarlos. Amigos, yo sé que cada quien tiene sus preferencias políticas. Algunos van por el lado republicano, otros van por el lado demócrata. Pero en esta ocasión ninguno está pendiente de los intereses del pueblo. Lamentablemente, amigos, tenemos que decir tanto las buenas noticias como las malas. Es increíble esto que está pasando y ya cada uno de nosotros sabemos cuáles son los puntos principales en los cuales no se colocan de acuerdo. Y si tú y yo lo sabemos, porque ellos no se terminan de poner de acuerdo en estos puntos que son el fondo para los estados. Los demócratas dicen 436 billones de dólares. Los republicanos 300 billones. Los demócratas dicen 600 dólares semanales para el beneficio del seguro del desempleo. Los republicanos dicen 400 dólares para el beneficio del desempleo. Pero lo que tienen que hacer, señores, es ya colocarse de acuerdo en estos dos puntos y poder asistir al pueblo que tanto lo necesita. Sí, entiendo, amigo, que cada uno de ustedes tiene el derecho y debe ir a votar y ejercer el voto por cualquiera de sus partidos. Pero en este momento ninguno se coloca de acuerdo y ninguno está pendiente de los intereses de la gente. Lamentable para una potencia mundial como lo es los Estados Unidos. Y esperemos que en los próximos días puedan asistir a las personas y puedan colocarse de acuerdo en este punto tan importante para este momento. Yo siempre les he dicho, confíen en Dios, que Él no nos defrauda y siempre estar allí pendiente para suplir cada una de sus necesidades. Aquellas personas que confiamos en Dios tenemos la esperanza de algo mejor, de que va a venir la ayuda económica por algún medio, sea por un lado o por el otro, pero Dios no nos abandona y suplirá todo lo que nos falte. Entiendo a cada uno de ustedes porque me lo dejan en sus comentarios. Gracias por sus opiniones, pero les pido en este momento, amigos, que no se desesperen. Estamos aquí para poder conversar, traer opiniones diversas, tanto de un lado como del otro. Y los escucho y respondo a todos ustedes. También me río con muchos de sus comentarios porque son muy agradables cada una de esta comunidad. Y bueno, seguimos aquí pendientes de lo que van diciendo cada una de estas personas, esperando que algún día se puedan colocar de acuerdo y puedan traer el dinero a las personas que tanto lo necesitan. Seguimos acá pendientes, amigos, de cualquier información para traértela y estar pendiente de cada uno de ustedes. No se me desanimen, confíen en Dios, ánimo. Y si tenemos que salir, colocarse su mascarilla, estar desinfectando cada vez sus manos, no tocar ojos, nariz y boca y mantener el distanciamiento social. Recuerden que alguna persona alrededor de usted puede estar con el virus asintomática y usted no lo sabe. Cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares. Y bueno, amigos, te espero en un próximo video. Hasta luego y que Dios te bendiga. Chao.